Es una realidad. Se ve que el algoritmo no la pilla porque hay aviones que todavía bajan más bajo del radar. No hay detalles que hay. ¡Un oscuro! ¡Un oscuro! ¡Un oscuro! ¡Un oscuro! ¡Un oscuro! ¡On! Se ha escapado, una orina de zoológicos Se ha sentado, en la parada de autógrafos Se ha asustado, a más que llorar en un semáforo Solo quiere, y vence como tú Se ha salido, corriendo ante el tráfico Varias coches, ha enfocado por mirar Podría haber, pasado algo trágico Todavía quiere, ser libre como tú Siempre es tropical Siempre es tropical Siempre es tropical No te pierdas, que lo haces No te pierdas, que lo haces ¡Gracias!